está desesperada porque no encuentran a uno de sus parientes. Se trata de una madre de 36 años identificada como Yesenia Castillo y su pequeño hijo de apenas 8 años. Ambos desaparecieron hace más de una semana. Nuestro compañero Álvaro Pérez Moral se encuentra precisamente con la familia de la señora Yesenia y nos amplía la información. Álvaro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Paco. Efectivamente los familiares y amigos de la iglesia de Yesenia se encuentran consternados, están bastante preocupados porque quieren que aparezca su hermana y su sobrino. Señora, ¿cómo se originó todo esto? Bueno, Dios le bendiga, buenas tardes. Esto se ocasionó el día 5 de diciembre a eso de las 9 de la noche que salí con mi hija en dirección a una iglesia en el RIMAC. Entonces quedó en casa mi hermana con el niño, los dejé con su pijama ya para que descansen y al retirarnos pues dejamos todo en orden. Yo salí por la puerta eléctrica para que ellos no tengan que levantarse y abrirme la puerta de entrada. Entonces al regresar casi a las 12 de la noche encontré la puerta abierta del seguro abierto y la llave encima de la ventana. Lo mismo que procedí con la llave, abrí las puertas, ingresar al domicilio y pues encontré solo sus pijamas en la cama, no los encontré más. Usted me comentó detrás de cámaras que su hermana tiene una condición especial y eso hace que pueda hacer presa fácil de repente malas personas porque incluso como tiene, es como una niña completamente sana de pensamiento, muchas veces se le acercan extraños a hablarle y ella le sonríe, les conversa sin ninguna malicia. ¿Nos puede detallar esa información por favor? Así es, mi hermanita tiene un informe psicológico ya emitido por la Corte Superior de San Juan de Lurigancho, la Corte Superior de Justicia de Lima Este, la Sala Civil Descentralizada y Permanente de San Juan de Lurigancho, donde la evalúan y pues la ven que ella tiene una incapacidad total y permanente para el trabajo. Dentro de sus parámetros normales, sin embargo el proceso de orientación se manifiesta en un estado lúcido, o sea, ella siempre va a depender de un adulto que esté a su lado. En este caso mi madre era su curadora, era quien estaba, ¿no?, en su NAR inscrita como su curadora de ella. Mi madre fallece en el mes de marzo, ella viene a mi poder en el mes de julio, en mayo. Si me permite, señora Elizabeth, Paco, nos gustaría mostrarles el cuarto de la señora Yesenia. Ella vivía ahí con su niño y la señora prácticamente no ha encontrado ningún cambio, ¿no?, como si no ha sacado nada, como si hubiese desaparecido. Nada, 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 no ha sacado, solo su DNI de ella y DNI del bebé y después todo ha dejado, las ropas, todos sus juegos, todos sus cosas. Tal cual como le dejó, acá están las tijamas. Las llamas del niño, de ella, sus sandalias, sus juegos, sus cosas de él, ¿no?, y este era su dormitorio de él. Acá dormían los dos. Sí, acá dormían, esos eran sus juguetes, sus pinturas que hacía en la escuela dominical, en la iglesia. Incluso usted le prohibió a Yesenia tener redes sociales porque, como le comenté hace instantes, usted me dijo que muchas personas intentaban hablar, le intentaban ser amigos de ella, ¿no? Así es, ella accedía fácilmente a gente desconocida, por ello es que le prohibía el celular, ¿no?, para evitar, pues, cosas mayores, ¿no? Y, pues, no tenía el celular, pero constantemente, pues, salía a algún lugar conmigo, con mi hija y con mi sobrina y no estaba sola en ningún momento, ¿no? Íbamos a la iglesia, incluso tengo a mis hermanas de la iglesia. Perfecto. Espéreme aquí, por favor. Vamos a conversar con uno de los hermanos de Yesenia y de Isabel. Caballero, cuéntenme, ¿qué le han dicho las autoridades? ¿Qué se sabe hasta el momento? Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Yo, como hermano mayor de mi hermana, estamos preocupados, toda la familia, porque ya va hace dos semanas, casi creo que se va a perder mi hermana. Estoy preocupado porque ella es una persona normal. Hemos ido a la comisaría y las autoridades turistas no se mueven. Hemos puesto la denuncia, automáticamente, ellos deberían moverse. Nosotros estamos moviéndonos a dejar documentos a todos lados para buscarla. y el trabajo es de ellos, y eso nos está preocupando. A menos a mí y a mis hermanos nos preocupa porque están con mis sobrinos, que es menor de edad, y ellas son como unos niños. Eso nos preocupa. ¿Qué lugares han buscado? Hemos ido a San Juan de Ligancho, yo por Sarte, por Cajas de Agua, a buscarla. Hasta la vida es 11 de la noche con la movilidad porque trabajo en una empresa. Soy generoso en una empresa, tengo que dejar a mis trabajadores para movilizarme. Y me preocupa porque estoy en ese plan y corren los días, y me da miedo que les pase algo a ellos. ¿Han podido ir a un hospital? Mis hermanas están movilizando en eso también. O sea, nos estamos movilizando a la familia para todos lados, pero nos falta tiempo. O sea, ya está re loco contra nosotros. Nos da miedo que les pase algo a ellos, ¿me entiendes? Creo que me comprenda la prensa, el público en general que nos ve, que estamos preocupados como seres humanos. Somos padres, a la policía, a los que hemos buscado, que nos apoyen, que nos den fuerza, que nos apoyen, que pongan sus unidades a favor de nosotros, por favor. ¿Qué le puede decir a Yesenia o a la persona que tiene a Yesenia? ¿Qué le puede decir? Por favor, mi hermana es una persona normal, es una persona que tiene bastante cuidado, que nos devuelvan, que nos llaman, que no vean dónde están, nos vamos a un teléfono y que nos devuelvan a nuestra hermana. Por supuesto, caballero, ¿qué le podría decir a su hermana si se lo está viendo? Perdón, Paco, te escucho. Sí, Álvaro, yo quería que le preguntes a los hermanos de la señora Yesenia si es que ellos notaron algún cambio en la conducta o en el comportamiento de la señora Yesenia antes de que desapareciera. Si es que habían notado de repente que alguien se le había acercado, que estaba conversando con alguien o sospechan de alguien que puede estar involucrado en esta desaparición tan extraña. Por supuesto, Paco. Caballero, ¿ustedes han notado algún cambio en su hermana? ¿Notaron en su momento? ¿De repente ella estaba en contacto con alguien? Porque de repente así se originó esta desaparición tan extraña. Bueno, automáticamente ella no se contactaba con nadie, solamente con mi hermana, porque ella tampoco no usaba celular. Andaba con mi hermana para arriba y para abajo, que es mi hermana que está con ella. Y con mi sobrino, iban a la iglesia, para todos los... Ellos nomás andaban. Ella no tenía ni un teléfono para comunicarse. No sabemos cómo esa ha desaparecido. Le comento eso porque su hermana, la señora Elizabeth, me comentó que a veces, por ejemplo, abrían la puerta y pasaban personas y le hablaban a Yesenia y ella de manera muy sana seguía la conversación. ¿No sospeche de repente de un vecino, de alguien, un trabajador de alguna de estas casas? La verdad que no, no sospechamos. Porque como le digo mi hermana, salía con una persona niña que cualquier persona te pasa la voz y conversa. Perfecto, ¿me permite? Caballero, ¿usted qué le puede decir a su hermana? ¿Sospecha de alguien de repente? No sospechamos de nadie, caballero. Y decirle a mi hermana donde esté, si nos está viendo, por favor, Yesenia, regresa a casa, acá te queremos, a ti, a Ita. Y decirle también que la cuida, mi hermanita. Le comento, si me permite, porque sabemos que Yesenia de joven desapareció un tiempo. Sí, en ese tiempo estaba con mi madre, pero mi mamita salía a buscar y la encontraba. No como ahora que está con el bebé. Ahora ya está puerto porque está con su bebé. Y son vulnerables los dos. ¿Qué le puede decir al niño? Ah, mi sobrinito, donde esté ahí, acá te queremos. ¿Sabes qué te queremos, hijo? Te espero a tu chaufa. A él le gusta bastante el chaufa. A él le gusta mucho el chaufa, la comida oriental. A él le gusta bastante. Por ahí nos te esperamos acá. ¿Quieren pasar Navidad con ellos, supuestamente? Claro. Obviamente. Juntos, claro. Queremos que Navidad se haga el milagro y que regrese a casa. Paco, como dice el señor, que se haga el milagro y que aparezca Yesenia con su hijo lo antes posible, porque esa familia está con el corazón en la mano, Paco. Así es, más de una semana desaparecidos. Es preocupante. Además, se trata de una persona que tiene una condición especial con un niño de ocho años. Y ahí están viendo ustedes en la pantalla partida la foto de la señora Yesenia. Si usted logra identificarla en algún lugar, por favor, comuníquese al teléfono que aparece en pantalla. El 981-175-111. La familia, como ustedes están pudiendo ver en el reporte de Álvaro Pérez Moral, está sumamente preocupada. Es más de una semana de que la señora Yesenia ha desaparecido junto a su pequeño hijo de ocho años. Y esperemos que pronto puedan regresar a casa sanos y salvos. Muchas gracias, Álvaro, por esta información. Y, por supuesto, les pedimos también a todos nuestros seguidores en las redes sociales que puedan compartir esta información para poder llegar a más personas y de esta manera tratar de ayudar a la familia a que esta mujer regrese a casa junto a su pequeño hijo. A la una y doce minutos.